Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, hoy Terelu Campos hablaba para Viva la Vida y ha dicho lo mal que le ha sentado, que se haya filtrado la información entre su hija y su hermana. Sí, Terelu Campos ha hablado hoy y ha dicho que le parece muy mal y que haya la conciencia del colaborador de Viva la Vida, que no sabemos cuál será. En este caso sabemos que los colaboradores que estaban delante eran Diego Garrabal, Kiko Matamoros, José Antonio Avilés, Irene Rosales y Ana María Aldón. Una de esas personas han sido los que han filtrado la información y han sido los que han filtrado a una revista que entre tía y sobrina hubo prácticamente casi un enganchón. Y es que ambas discutieron fuertemente y de manera muy acalorada en los pasillos de Mediaset cuando discutieron la semana pasada. Y según este colaborador, ambas llegaron prácticamente incluso a tener algo más que palabras, a no ser porque pronto acudieron a separarlas. La verdad es que esas palabras son muy duras y nos parecen muy mal que hayan salido a la luz. Como decía la mismísima Tere Lucampos, que ha dicho que no está bien hablar de cosas que no son públicas, no está bien de no hablar de cosas cuando hay dos personas de demás que son familia, que están discutiendo y que en vez de intentar mediar porque ellas se lleven bien, intentan meter más baza y sacar tajada de ello. Muchos piensan que ha sido el mismísimo José Antonio Avilés el que ha podido dar esta información a la revista. No saben quién es. Lo que sí saben es que desde viva la vida van a intentar ver quién ha sido el topo para tomar las medidas oportunas y ver quién ha sido la persona que ha filtrado esa información a una revista. Es más, incluso hay quien dice que la mismísima Alejandra o la mismísima Carmen Borrego, que son las protagonistas de la historia, podrían haber sido una de las que hayan filtrado la información para sacar beneficio. Sea como sea, el programa Lleva la Vida ha dicho que no va a tardar en sacar quién es ese topo, que va a hacer todo lo posible por intentar hablar con la revista y que finalmente les digan quién ha sido la persona que verdaderamente ha destapado toda esa información. Y nosotros, como ya sabéis, aquí en Tony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa.